Iniciaron las vacaciones de Semana Santa. La autopista México-Cuernavaca es la más concurrida, pero también amaneció semi-bloqueada este jueves 18. Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se dieron cita para bloquear algunas de las casetas de salida de la autopista, dejando libres los carriles de entrada a la Ciudad de México. Los manifestantes aprovecharon el momento para recaudar fondos para su movimiento. Cobraron 50 pesos de cooperación voluntaria a los automóviles que querían salir de la Ciudad de México, dejando de lado a las casetas correspondientes mismas que fueron liberadas a eso de las 10.30 de la mañana. Pero la salida fue un problema de verdad en la Ciudad de México. La huelga de trabajadores de la UAM cumple 76 días, es la más larga de la historia de la Autónoma Metropolitana y no hay por dónde pueda haber arreglo. Por cierto, esta mañana se anunció la Comisión Ambiental de la Megalópolis, anunció que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México para el día de mañana. El programa hoy no circula, aplicará de manera normal vehículos con engomado azul holograma 1 y 2. No circulan. Y hay mucha preocupación de las Fuerzas Armadas por esta reestructuración que está habiendo al interior de esa corporación militar. Por lo pronto ayer, el secretario del exjefe del Estado Mayor Presidencial y encargado de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto, el teniente coronel Sergio Armando Hernández Vega, quien era retirado del ejército y se dedicaba a los bienes raíces, fue encontrado muerto en su casa de descanso en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Su cuerpo fue encontrado atado de manos, con señales de tortura y con lesiones en el cuello, lesiones mortales. La policía supone hasta ahora que el móvil fue intento de robo a su casa, pero por lo pronto hay mucha preocupación. Ya le digo, no era menor el cargo que este hombre había ocupado en el Estado Mayor, en el desaparecido Estado Mayor Presidencial. Y en otros asuntos, vaya regalito que le dieron al controversial líder sindical Napoleón Gómez Urrutia. A pesar de los insistentes señalamientos del presidente López Obrador y de la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde de que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene sindicatos ni líderes consentidos, bueno, el senador Napoleón Gómez Urrutia tiene un trato al menos considerado, al menos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social le concedió este miércoles la toma de nota a la recién creada Confederación Internacional de Trabajadores que dirige el senador de Morena, que además es presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado y presidente del sindicato minero, no líder del sindicato, presidente del sindicato minero. Llama la atención que Gómez Urrutia habría dicho el pasado 13 de febrero que su nueva central obrera, que ha sido muy comparada con la vieja CTM de Fidel Velázquez y del PRI, tenía ya la adhesión de 150 sindicatos y de 10 federaciones, pero la Secretaría del Trabajo en sus datos reporta que esta organización fue registrada solo con tres socios. Como sea, con la toma de nota, Napoleón Gómez Urrutia estará al frente de la Confederación Internacional de Trabajadores hasta 2025. ¿De verdad no hay líderes ni sindicatos consentidos en el gobierno de la Cuarta Transformación o es nada más un eslogan? Una nueva caravana migrante está atravesando de sur a norte nuestro país, se dirigen hacia los Estados Unidos. La caravana tiene una movilización de unas 2.000 personas, actualmente está el mayor contingente en el estado de Chiapas. Las cifras oficiales actualizadas dicen que son unos 30.000 migrantes que han ingresado a México y la cifra aumenta cada vez más. Y el país ha declarado, nuestro país ha declarado que no va a cerrar sus fronteras, pero debe llevarse a cabo un traslado ordenado. Es lo que ha dicho el gobierno. Sin embargo, no solo son los centroamericanos los que viajan en este contingente, pues recientemente se detectaron grupos africanos en Zacapa con destino a la ciudad de Guatemala. Actualmente se halló que en la caravana unos 2.000 migrantes en Chiapas se encuentran alrededor de 300 de procedencia africana, la mayoría de Camerún, que aprovechan este enorme desplazamiento de centroamericanos para incrustarse en la caravana y buscar llegar a los Estados Unidos. Es un problema de verdad que comienza a crecer en la zona sur de nuestro país. Y en el ámbito internacional, la oficina central de Taiwán informó de un fuerte sismo que golpeó la costa este de la isla. Su foco se originó a solo 10 kilómetros de la ciudad costera de Kuai Lien. El sismo fue de 6.000 grados magnitud, la profundidad de 20 kilómetros. Esto disminuyó afortunadamente el daño que pudo haber sufrido la localidad. Sin embargo, sí hubo evacuación de escuelas, se suspendieron diversas actividades y el hecho fue percibido en gran parte de la isla, desde la capital Taipei hasta algunas ciudades chinas cercanas al estrecho de Taiwán. Esta semana se registró, ya lo sabemos, un lamentable accidente en la catedral de Notre Dame, un incendio voraz que acabó con una muy buena parte de este monumento histórico de los parisinos y del mundo. Este icono de la arquitectura francesa, la catedral de Notre Dame, pudo haber tenido mayores daños de no ser por la intervención de los bomberos, por supuesto, pero de una herramienta de un robot de Colossus, un artefacto de unos 400 kilos que fue diseñado justamente para entrar en operación en esta situación de extremo peligro. Se maneja control remoto, fue diseñado por la empresa Shark Robotics y además de apagar incendios, este robot puede transportar heridos, generar un reporte de información, reconocer la zona y gracias a Colossus y a la utilización que le dieron los equipos de bomberos de París, pues se pudo rescatar, se pudieron rescatar varias zonas importantes y algunas reliquias en la catedral de Notre Dame. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden, están en pleno las celebraciones de Semana Santa, muchas personas viajan y desafortunadamente ya hemos empezado a dar cuenta de los primeros accidentes automovilísticos en algunas zonas del país. Por favor, conduzca con precaución. A los amigos conductores de trailer, por favor, háganlo, extremen precauciones, hay mucho más tráfico vehicular en las vías carreteras. Recuerden seguir www.claroidirectomx.com y en todas las redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.